Chavales, mañana es otro día, pero hoy no quiero ver a nadie bajándose del carro. Hoy nos vamos dos pa' arriba. Venga, vámonos pa' arriba, chavales. Vámonos, dos pa' arriba, vámonos. Vámonos, vámonos pa' arriba. Venga, vámonos pa' arriba. Venga, vámonos. Ponle ice al colacao, quiero estar to' colocao. La vida son dos días, siempre voy a por el cao. Me habían subestimao, estarían equivocado. Ponle ice al colacao, quiero estar to' colocao. To' colocao, quiero estar to' colocao. To' colocao, quiero estar to' colocao. To' colocao, quiero estar to' colocao. Esta es la vida, mi compi. Putas y fajos, envenenados regalos. Buscando vidas mejores, muchos se fueron. Nunca volvieron mico, tirando duro en el micro. Fumando MCs como cigarritos de weed. Sigo el camino, mi compi, buscando un Grammy. Tú buscas gramos de fee y estos refrescos de 15 pavitos. ¿Quién lo fabricó? Mi panita. Y estos refrescos de 15 pavitos. Los cuantos pesan en la taquita, que nunca pare la fiesta. Quiero que siga la fiesta. No. Aléjate, vas a perder el control. Aléjate, vas a perder el control. Aléjate, aléjate. Ponle ice al colacao, quiero estar to' colocado Ponle ice al colacao, lo tengo to' controlado Ponle ice al colacao, mañana vemos que ha pasado Mañana vemos que ha pasado Aléjate, vas a perder el control Aléjate, 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 ponle ice al colacao, lo tengo to' controlado Aléjate, 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 vas a perder el control